Volvimos de la pausa, ya estamos con nuestro invitado, vía Zoom, bienvenido al alcalde de Baltasar Brum, Juan Carlos Martín y Corena, ¿cómo estás? Buenos días, un gusto estar con ustedes compartiendo esta actividad y efectivamente que estamos en la hoja, como siempre. Bueno, vamos a comenzar charlando un poquito, ya habíamos hablado previamente ayer sobre las actividades realizadas por Baltasar Brum, las que están transitando, ¿cómo están yendo? Sí, efectivamente estamos trabajando, a pesar de que es un año difícil por la pandemia, nosotros hemos mantenido las actividades constantemente, el municipio de Baltasar Brum fue prácticamente el único municipio que no cerró sus puertas en ningún momento, siempre tuvo una guardia disponible para la atención al público y seguimos en ese ritmo de trabajo. Falta muy poquito para la fiesta del pueblo, ¿cómo están yendo con los preparativos? ¿Para qué fecha está prevista, digamos, la fiesta? El pueblo de Baltasar Brum tiene tres festividades muy importantes, digo, es carnaval, es la fiesta de reencuentro tradicional de Quinepeada que se hace el primer fin de semana de diciembre, en esta oportunidad tres, cuatro y cinco, y la fiesta del pueblo, que también es una fiesta muy importante, que se hace el diez, once y doce en esta edición. Después, también volviendo del año pasado, que por tema de la pandemia no se hizo, ahora ya está encaminado todo para realizar una nueva edición. Nosotros esa fiesta la hacemos con un acuerdo con el Club de Leones de Baltasar Brum, que es quien tradicionalmente venía haciendo esta fiesta. En periodos anteriores lo hacían a pulmón, es de reconocer que no recibían aportes del gobierno de Baltasar Brum, pero nosotros desde el periodo pasado venimos poniéndonos a la orden y tratando de contribuir con recursos económicos y también con apoyo logístico y con el trabajo también de quienes decidan integrarse de parte del Consejo. Nosotros en el Corpo de Leones tenemos la Concejal Silva, que está integrada a la Comisión, y por parte del Consejo está el encargado de eventos del municipio, el señor Eduardo Kirchner. Bueno, estamos viendo imágenes de Baltasar Brum y se ven las calles. ¿Cómo está yendo el tema de la bitumización de las calles por Baltasar Brum? Nosotros en el periodo anterior nos dedicamos bastante al tema de iluminación. Se ha iluminado mucho todos los barrios, prácticamente digamos que está en un 90% de iluminación vigente. Todo con iluminación LED se hizo un trabajo bastante grande y bastante a conciencia, digamos, y Baltasar Brum realmente ha cumplido con lo que fue el acuerdo firmado por el gobierno departamental con la UTI. Ahora estamos abocados a tratar de hacer la mayor cantidad posible de calles bitumizadas. Nosotros en el periodo pasado también hicimos un doble de calles, pero en este periodo vamos a ver si podemos bitumizar, no todo, la mayor cantidad posible de calles de nuestra localidad. y contando también con los trabajos que se vienen haciendo en el tramo que une Baltasar Brum con el monumento, que de esa forma una vez completada esa obra, Baltasar Brum va a tener una vía de comunicación generalizada con el resto del departamento. Y con el tema de caminería rural, ¿cómo están llevando esa actividad? Y nosotros, en acuerdo con el gobierno departamental, nos hacemos cargo de gran parte de la caminería rural que nos funda, que es bastante. Nosotros tenemos casi 200 kilómetros de caminería rural en la vuelta. Y bueno, venimos cumpliendo a buen ritmo y creo que vamos a llegar a fin de año con los trabajos concretos de lo que se nos asigna. Nosotros ya hicimos 45 kilómetros que nos unen con la ruta 3 por el lado de Palmasola. Hicimos 42 kilómetros que nos unen a la salida por el lado de Termas del Arafé. Estamos en este momento trabajando en el tramo que une Baltasar Brum con Paso Parías, por el camino conocido como Paso de Infierno. Y después, ya que en el primer año vamos a hacer Baltasar Brum, Diego Lama, que son del mismo hospital. Creo que si el tiempo nos ayuda, vamos a llegar en tiempo y forma. Además del tiempo, estamos con el tema de la pandemia aún. ¿Cómo se han, bueno, ahora está un poco más sosegado, digamos, el tema de los casos? ¿Cómo se han parado frente a esta situación que nos ha sorprendido a todos con el tema de los protocolos? ¿Cómo funcionó por ahí por Baltasar Brum? Baltasar Brum, digo, ha tomado y ha realizado un trabajo a conciencia. Digo, nosotros, digo que en el primer momento llegamos a 15 casos. Después de un año de haber estado libre de casos en relación a la pandemia, se ha hecho un esquema de vacunación sin agenda, logrando un acuerdo con la Dirección Departamental de Salud. Y digamos que la población de Baltasar Brum debe andar por encima del 90% de las personas ya vacunadas. Incluso, este martes pasado, hicimos la última etapa de lo que es la vacunación de personas que se vacunaron con Sinovac, recibiendo la tercera dosis. Digo, Baltasar Brum ha respondido afirmativamente, favorablemente, a este esquema nacional de vacunación. Y bueno, por supuesto que estamos en un buen estatus de salud. Digo, considerando que tenemos bastantes dificultades de comunicación, entre bastantes dificultades de lejanía de centros importantes de salud, por lo pronto corresponde que la población se cuide, ¿no? Con el tema también de las fuentes laborales en el tema de la pandemia, en esta época de pandemia, ¿cómo se manejaron? Baltasar Brum básicamente se maneja con el trabajo rural y somos exportadores de esquiladores de calidad. Digo, no nos olvidemos que en plena pandemia fueron reconocidos los uruguayos que estaban siendo esperados con ansiedad en España y gran parte de ese contingente es de la localidad de Baltasar Brum. Digo, eso es un medio de vida que tiene nuestra población y tenemos grupos de personas que van a alquilar a España, grupos que van a alquilar a Estados Unidos y realmente es una fuente importante de ingresos para nosotros. Después, los recursos que se han destinado en oportunidades laborales, nosotros acá en Baltasar Brum tenemos 20 personas que trabajan viento por escena, nos ha dado una mano muy importante en relación a los trabajos que llevamos adelante, el mantenimiento del normato público y además ha sido también una forma de que las familias tengan un ingreso seguro durante un tiempo prudencial. También me gustaría tocar el tema de la modelación de los baños del viejo municipio del edificio que lo comentábamos ayer también, me gustaría que la gente lo conociera de su parte. Sí, nosotros este año, digo, es un año bastante atípico en relación a los recursos disponibles del municipio, en esta oportunidad se cambió un poco la modalidad de trabajo, nosotros estamos recibiendo desde diciembre del año pasado una reproducción mensual estipulada por el gobierno departamental y con eso nos tenemos que manejar. Antes lo recaudado en un sitio que daba, ahora se deposita diariamente y recibimos el retorno de ese dinero mensualmente, lo que lógicamente limita bastante el funcionamiento en un sitio, pero esas son las reglas de juego y nos debemos llamar a ella. Por lo pronto mantenemos un estricto relacionamiento con el ejecutivo departamental y vamos llevando adelante las obras. Bueno, la obra de removeración de los baños había quedado algo pendiente del ejercicio anterior y bueno, lo finalizamos ahora, porque no nos olvidemos que el edificio principal del municipio de Oresalú data de mucho tiempo, es una obra que tiene alrededor de 50 años, entonces vaya si era necesario hacer intervenciones. Nosotros en el pedido pasado hicimos lo que es la ampliación del edificio, construyendo el espacio físico de la alcaldía propiamente vista, tenemos una recepción de secretaría, tenemos el lugar físico para el alcalde, la secretaría del consejo, la sala de secciones y la nueva tanda de baños exquiénicos también en esta parte del local. Por lo pronto era de orden terminar con la remolación de los baños para la atención al público y eso ya está pronto, ya está terminado, ya quedó en muy buenas condiciones. Ahora estamos abocados a la finalización de la sala multiduso, un espacio físico que va a llenar indudablemente un requerimiento de la población, donde se van a poder llevar distintas actividades, ya que es una obra que es bastante amplia y está enclavada en lo que es el principal lugar de eventos de nuestra localidad, lo que se funda las imágenes que estamos viendo de la vieja estación de Afe, el anfitriato, el escenario, la casa joven. Ahí al fondo podemos ver lo que era la obra vieja, donde era solamente un salón cantina que se usaba en la resalaña. Ahora con las remodelaciones que estamos haciendo va a ser una obra que va a poder ser utilizada constantemente por nuestra población. Acá era bastante común que familias de escasos recursos, que no pueden pagar un alquiler de un club social, nos pedían el comedor, cosa que complicaba bastante el funcionamiento del comedor, porque está básicamente destinado a esa función. Entonces, bueno, todo el tiempo esta parte se prohibió el préstamo para esos eventos sociales, y bueno, estamos a la espera de finalizar esta obra para poder retomar ese servicio a la población. También está la firma del convenio entre la Intendencia y el Municipio, con la propuesta Sembrando Nuestra Huerta, que también estuvo involucrada la Primera Dama. Me gustaría que usted comentara un poquito sobre este convenio, y bueno, sobre este compromiso también, ¿no? Sí, nosotros elaboramos un proyecto en común con la Fundación Logros y la cooperativa Conceitas, que opera dentro de la Fundación Logros. Esta fundación está reconocida a nivel nacional e internacional como productora de alimentos orgánicos. Y es un emprendimiento que me parece que no debe quedar solamente en eso, sino que tenemos que darle mayor respaldo, mayor discusión. Entonces, entendimos que ese proyecto se puede ampliar buscando una base más amplia en la población. Así que elaboramos un proyecto que involucra a la Intendencia, al municipio, a la OPP, y que va a brindar la oportunidad de que en primera instancia 10 familias estén integrándose a este proyecto, donde se va a hacer un internáculo, donde primeramente van a producir alimentos para autoconsumo, y después, a medida que se puede ir ampliando la producción, que se va a acoplar a lo que es la línea de comercio que tiene la cooperativa Conceitas, y de esa manera van a poder iniciar de esa forma ingresos familiares. Y a medida que se pueda ir ampliando, reivindicar esta idea a nivel de crecimiento familiar. O sea que es un lindo proyecto el que va a permitir a la población volver a lo que antes era costumbre, que las verduras, las pulsiones en el polvo del sitio, con esas costumbres lamentablemente se ha perdido. Y creemos que es interesante que la gente se involucre, ya que eso le permite comer sano y poder ser productor de sus propios alimentos. Sí, cabe destacar que Baltasar Brum no ha parado con el tema de la pandemia, con sus actividades. Y bueno, ahora con este proyecto, que como usted lo decía, es muy importante, tiene varios puntos claves. Así que la verdad que le agradezco muchísimo por su tiempo, por compartir con nosotros, y bueno, con todos nuestros televidentes, los proyectos, la actualidad de Baltasar Brum. No, agradecer a ti por esta oportunidad de llegar a la capital departamental. Nosotros en la jornada de ayer tuvimos la actividad en Casa de Gobierno, donde estuvimos debatiendo toda la actualidad y fijándonos metas a corto plazo, con toda la dirección de Baltasar, con todos los directores, con el intendente, con el secretario general. Igual, son lindas oportunidades, y ayer tuvimos esa de presentarnos a conversar sobre toda la actualidad de las distintas localidades. Es como ustedes, son lindas oportunidades. Así que le agradezco muchísimo. Gracias a ti, y como siempre hablamos. Nosotros vamos a una pausa aquí en 3 a la mañana y ya volvemos con mucha información.